Compartimos ahora con ustedes información de Diario 21.tv, que da cuenta acerca del reporte epidemiológico brindado por el Ministerio de Salud Pública de la Nación. 166 personas fallecieron en las últimas 24 horas y se confirmaron 6.164 nuevos contagios de coronavirus. Del total de los contagios, 120 corresponden a la provincia del Chaco, mientras que 69 de ellos corresponden a la provincia de Corrientes. Además, el total de acumulados en la provincia del Chaco, con estos números, asciende a 3.062 y en la provincia de Corrientes a 25.029. Son los casos que ha reportado el Ministerio de Salud Pública de la Nación en las últimas 24 horas. Reiteramos, la información está allí disponible en Diario 21.tv, el detalle de provincia por provincia de cada uno de los casos que se contabilizaron en las últimas 24 horas.